El próximo tema es un blues de Mr. Albert King Muchos años atrás recibí un disco de un amigo de The Stacks que me lo trajo directamente con un nombre de un tema muy particular que me quedó grabado en la mente como un demotiv de vida y decía Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir Everybody wants, won't you hear it, but nobody wants to die Everybody wants to dance That's why nobody wants to die Everybody wants to dance That's why nobody wants to die Everybody wants to hear it, but nobody wants to die Everybody wants to hear it, but nobody wants to die They all want to tell a lie ¡Gracias! 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 Everybody won't know to prison without even asking why ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!